¡Mmm! 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 ¡Hola chicos! ¡Soy Kuki! ¿Qué tal? ¿Os acordáis que os dije que era de León? Sí, pues es que hoy os quería contar otra historia de León. Veréis, es que ayer fue Jueves Santo y en León, en Jueves Santo hacemos una cosa así muy divertida. Sí, sí, bueno, no es para niños porque es muy tarde y los niños ya están acostados, Pero los mayores sí, los mayores sí que pueden ir y está muy divertido. Y vosotros cuando sois mayores podéis venir y mientras podéis conocer la historia. Pues veáis, ya veis que os la voy a contar. Es la historia de Genaro Blanco, que le llamaba Genarín, que es un señor así un poco... Bueno, era un poco borrachín, pero ¿sabéis lo que le pasó? ¿Lo que le pasó? Pues veréis que hace mucho, mucho tiempo, en 1929, una noche, el día de la que iba para casa, se paró aquí donde la muralla de León, que he hecho yo así con estas verjas, bueno, pues como si fuera la muralla de León, se paró aquí así a hacer sus necesidades, al lado de unas basuras que había allí, y de ahí estaba el hombre, allí, y de repente, ¿sabéis lo que le pasó? Que vino el camión de la basura, así como este, bueno, tan moderno como este no, era así, como una camioneta, y no le vio, no le vio y dio para atrás, ¡guau! Y le pilló, pobre Genarín, sí, pues le pilló y se murió, Genarín se murió, pero ¿sabéis qué? Que sus amigos nunca le olvidaron, y entonces empezaron a hacer una, cada año, para recordarle, empezaron a hacer como una procesión, y se juntaban, y leían unos poemas, y contaban la vida de Genarín, y lo que les había pasado con él, y bueno, lo han hecho casi todos los años, cuando se ha podido, y ahora ¿sabéis qué? Que Genarín se ha hecho tan famoso, que veréis, tiene un libro, bueno, no lo escribió él, el libro lo escribió Julio Llamazares, pero tiene un libro contando su historia, y también tiene como un documental, como una peli, que se puede ver, que también cuenta su historia ahí, y León se pone a tope, ¡guau! Mía, en 2016 vinieron 30.000 personas, estaban en esa fiesta, ¡menuda locura! Venían de todas partes, de Asturias y de todas partes, para hacer esta fiesta, sí, porque se van a cenar, y después, ya os digo, leen unos poemas, y recuerdan la vida de Genarín, y sus historietas que le pasaban, y cuentan cosas también de la actualidad, y después hacen un muñeco así que se parecía a Genarín, y lo llevan de paseo así por la ciudad, pero de risa, ¿eh? No, no es de la religión, no, no, es de risa, y entonces la gente va ahí, y da un paseo así por la ciudad, y lo lleva hasta el sitio donde se murió, hasta la catedral, hasta la catedral también, que pasan por allí, pero no, hasta la muralla, y llevan a la muralla, y sube un señor, allí arriba del todo a la muralla, así encima de donde se murió, y deja ahí un poco de queso, un poco de pan, unas naranjas, una corona de laurel, y una botellita de orujo, pues como si fuera de ofrenda para Genarín, y eso es lo que hacemos, sí, aquí en León, y se pasa muy divertido. Bueno, cuando seáis mayores ya podéis venir, pero mientras tanto sabéis la historia de Genarín, el entierro de Genarín, que viene muchísima gente a León. Bueno, chicos, pues nada más, acordaros que para hacer pis, mejor entrar en un sitio, ¿eh? No hacerlo en la calle, que mirad lo que le pasó a Genarín, además no se puede ensuciar la calle, ni con los perros, hay que recogerlo todo, y no dejar por ahí los pis, ni las cacas de los perros tampoco, ¿eh? Bueno, marcha chicos. ¡Hum, hum, 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 hum!